Sin embargo, condesa, también se debe de tener mucho cuidado con las frutas. Soy un hombre que se deja llevar por el profato. Allí radica mi instinto alimenticio. Los olores, los olores, ¡LOS OLORES! Es que el chayote merece un monumento. Yo soy María Ambrose. ¿Y cómo le hace usted reverendo cuando tiene catálogo? Supongo que pasará muchas aves a cambiar las estaciones. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser vegetariana? Tengo tres meses. Quizás usted no sabe combinarlas bien. Hay frutas dulces, ácidas, subácidas. Ella come petos de pollo y toma jugo de pecho de hembra para mamíferos. La mujer es una mamífera. Yo soy una mujer. ¿Ya leyó las últimas investigaciones sobre el sistema alimenticio a base de lechos y musgos? Entonces no se debe mezclar dentro de las mismas 24 horas frutas dulces con ácidas y menos comerlas al mismo tiempo. Siempre me han gustado las reuniones en las que coinciden vegetarianos porque son muy cordiales. Anoté eso, Durán. Anotéme la lista que estamos haciendo. Nos faltaba esa gran ventaja del vegetarianismo sobre el carnívoro. ¿Es cierto? Nunca es agresivo. ¿Qué lista están haciendo? Unos carnívoros infectos que conocimos nos dijeron que los vegetarianos nunca haríamos la revolución porque nos moriríamos de hambre. Que si hay que comer plantas, ellos las comen. Y si hay que comer ratas, ellos también. Nosotros apostamos y dijimos que... ¡Asco! ¿Cómo puedes expresarte de esa forma tan miasmática? Pero, ¿quién ha hablado de revoluciones? Así es, estamos muy a gusto. Solamente estamos haciendo una lista para demostrarles todas las ventajas que sobre ellos tenemos. Todas, miles, somos gente sana. Pero si somos libres. Por lo tanto, no se debe comer nunca una piña junto con una manzana. Disculpe mi insistencia. Creo que sería prudente que en este momento se centraran contra todos. Robos, incendios, daños a terceros o accidentes en el trabajo. Tienes segundos contra... ¡La contaminación! ¿Qué te pasa, Condesa? ¿Qué infamia es esta? ¿Cuál infamia? ¡La soya produce cáncer! ¿Qué? 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 La soya produce cáncer. Según unas buenas investigaciones realizadas por el Instituto de Vuelta, por los científicos más voátiles en el web, se dice que a pesar del alto valor nutritivo que contiene la soya, comerla con frecuencia en la edad la produce cáncer en el duode, ¿no? ¡No! El Consejo ya dijo un dirigente de información social con la terapia. El gobierno de los Estados Unidos es el principal conductor de este mortista de la naturaleza. para que traten de poner ganando nuevos pecados con nuevos venenos. ¿En qué país queda ese instituto? Deja que termine de leer, no sea mal, ¿eh? ¡Gato! Es pura propaganda comunista. Seguramente está en Rusia. O en alguno de esos países. ¡Sangelites! ¡Que se callen! Para que termine de leer. ¡Ya terminé! ¡Allí termina! ¡Allí! ¿Y qué revista publica semejante mentira? Sólo quieren desacreditar a Occidente. El doctor de la Fumier. ¡Fumier! ¡Fumier! Mejor hablemos de esa cena que nos espera. Mmm... Y si ustedes me lo permiten... ¡Voy a fumar! ¿Cómo se atreve? ¡Es usted una... ¡Cochina! ¡Es una envenenadora de atmósfera sana! ¡Supongo que lo que consumo es un... ¡Vegetán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sacronzando las hojas incideradas! ¡Vegeto volátil! ¡Combustión incompleta! ¡Un buen vegetariano nunca fuma! ¡Tal vez no no sea tan buena! ¡Fuma plantilla! ¡Docínima no devoradora de fetos! ¡Dicotinadora de viento! ¡No veo! ¡Por qué no vamos a permitirme que fume! Yo personalmente conozco a grandes vegetarianos que fuman. Además, creo, nos estamos excediendo un poco a nuestro comportamiento. La señora Carpintero podría sentirse incómoda. Y eso podría llegar a disgustarme personalmente. Ella está en mi casa y es nuestra invitada. ¿No es cierto, Duran? ¡Por supuesto! ¡Y que hay de postre! ¡Hijos frescos al baile! ¡Oh! ¡Belic, chiu! ¡Elletan, superador! ¡Tankiu! Seré curioso, Condesa. ¿Y por qué no le gustan los hijos? ¿Por qué los hijos, en épocas prehistóricas, eran plantas carnívoras? ¿Eh? 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 ¡Esa es una historia prehistórica improbable, eh? ¡Bah! Y aparte de todo eso, de las vaginas y del cáncer, ¿qué más hay? ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Cállate, mosca chupadora, y aprende a comportarte entre el género malo! ¡A mí no me vas a venir a atacar tu vegetariana refugiada, alcohólica anónima con lo que propio! ¡Basta, carnívoras! ¡Déjenme potisquearse! ¡No use usted la palabra carnívoro como insulto, porque mi santa madre come carne, y mi padre nunca dejó de comerla cuando vivía! Yo solo tengo tres meses de no comerla, pero ahorita se me antoja. ¡Aquete de res! ¡Asco! ¡Aaah! ¡Ságuela, ságuela! ¡Déjala, papamoscas! ¡Y déjame en paz, para que te la infectas! ¡Deme costillitas de puerco! ¡A, a, 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 a... ¡Sállate de aquí, falsa arquitecta! ¡No para dosillas, zorra! ¡No, doctora! ¿Cómo se atreve a vomitar sus espinajes de sedas en la albombra de la señora? ¡Cállate, sanguijuela, maizalera! ¡Aaah! ¡Vamos a tirar la puerta! ¡Imposible! Apenas con dinamita tiene una hoja interior de acero. Es a prueba de robos. ¿Tiene teléfono? ¡Oh, no instalan los teléfonos en esta parte de la ciudad! ¡Es verdad! ¡Somos el único departamento habitado! ¡Y no voy a tener un solo vecino antes de dos meses! ¡Reverendo, pues! ¡Diga al menos usted unos rezos para esta mujer! Con mucho gusto diré los rezos que me vengan a la memoria, Lina. Aunque no soy nada religioso, me llamo Reverendo y me apellido Gande. Mi profesión es contador y soy vegetariano. ¡Hoo! 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 ¡Hoo!